Bueno, y después de lo que ocurrió ayer, que incluyó seis muertes en 24 horas, en la mañana de hoy se hizo una reunión encabezada por el gobernador de la provincia de Santa Fe. Sí, con fuerzas federales y anunciando algunos planes de estrategia para combatir el delito, la lucha narco-criminal y esto que le pasa a los vecinos. Quizás contra aquello no se puede, pero hay que buscar alternativas contra esto que viene ocurriendo todos los días. Bueno, algunas líneas con respecto a esto nos contaban en conferencia de prensa. Repensáramos las modalidades operativas de trabajo y un refuerzo en hombres que está llegando a la ciudad, 160 agentes más federales desde las distintas reparticiones y un cambio en las modalidades operativas. Habíamos en un principio, de acuerdo a la realidad, planeado operativos con fuerte presencia de fuerzas federales en el centro, de la ciudad y en el macrocentro. Hoy la realidad nos indica que tenemos que cambiar, que tenemos que tener una presencia más activa en los principales barrios de la ciudad, en los más azotados por violencias altamente lesivas. ¿Qué opinión tiene el gobernador con respecto a la justicia por mano propia? En un barrio de Rosario, en un barrio de Rucci, concretamente, los vecinos pusieron carteles y le dirigieron a los delincuentes. No llamamos a la policía, te matamos nosotros. ¿Qué opinión tiene? Sin duda no es el camino que uno desearía, ni las expresiones que uno quisiera escuchar. Y allí creo que es el llamado de atención a todos, para que cada uno ponga lo mejor para evitar ese tipo de acciones o de reacciones. Cuando el vecino se siente no escuchado, no mirado, no protegido, sin duda que puede tener reacciones de este tipo o buscar o creer que allí está la salida o la solución. Aprovecho a los dos para consultar acerca de los lemas con que han llegado a la titularidad de los ejecutivos. Pablo llegó diciendo que estaba preparado para acosar y usted con la ley y el orden, de eso nada se está observando y se hacen autocrítica. Perdón, 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 perdón. Ese es un concepto que no comparto. Que uno pueda tener una consigna y una aspiración no quiere decir que no esté preparado o que los resultados sean inmediatos. Muy bien. Nunca dijimos que los resultados iban a ser inmediatos. Sabemos y creo que toda la sociedad tiene que tener claro la magnitud de lo que enfrentamos. Y la segunda acerca de políticas inclusivas, ambos están de campaña. El día de ayer, el día, si se quiere, más caliente, más picante en Rosario, en el 2021, no estuvieron en Rosario. Perdón, 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 vuelvo a corregir. Perdón, vuelvo a corregir. Porque se habló mucho de que no se habló de inclusión en la sociedad de trabajo de los jóvenes, de estudios. Me parece que no tenés buena información. En toda la tarde de ayer he estado en Rosario. He permanecido en Rosario todo el fin de semana y toda la tarde de ayer y desde hoy temprano. Tengo muy claro cuál es la prioridad. Tengo muy claro cuál es la campaña que el vecino le interesa o sirve. Cuidarlo en su salud, cuidarlo en su seguridad está primero sobre cualquier tendencia electoral.